Quienes están mandando no toleran que nadie, nadie distinto a ellos, que no dependa de ellos, pueda plantear una visión diferente de lo que está pasando en nuestro país. El gobierno se ha unificado, el Estado en sí, todo, la Fiscalía, la Defensoría, el CNE, etc. se unifican para atacar al pueblo en sus diferentes sectores. Tiene productores y empresarios presos o exilados o que tuvieron que cerrar sus empresas, tiene ciudadanos que tienen que hacer cola para comer, que tienen familiares enfermos y no consiguen la medicina, tiene sindicalistas presos, estudiantes asesinados y políticos tras las rejas. Bajo esta realidad, que lo que nos quiere llenar el gobierno es de profunda desesperanza y también miedo, solamente nos queda una alternativa, y es a todos los que nos están fregando unificarnos para defendernos y con la Constitución en la mano plantear un cambio a este país. Estoy absolutamente convencido de que ellos van a hacer todo lo posible para que nosotros no ganemos, pero también estoy absolutamente convencido, no nos queda ni un poco de duda, de que ellos no tienen ni la mitad de la fuerza que tiene todo el pueblo cuando se unifiquen. Así que, únanse a esta lucha y esperemos que desde esta plataforma, que es Voluntad Popular, sin que necesariamente se tengan que inscribir, quieran sumarse a esta lucha para que el 6 de diciembre Venezuela tenga o no amanecer. Lo podemos lograr, créanme. Están en las peores condiciones ellos. Y nosotros tenemos todas las oportunidades para lograr el cambio que merece nuestro país. Únete a esta lucha, involúcrate en la campaña y actívate a través de Voluntad Popular.